Penélope Soto. Nuestro primer caso se desarrolla en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, donde Penélope Soto se encuentra ante el juez de circuito, Jorge Rodríguez Chomat, para su audiencia de fianza, tras ser acusada de posesión de Shanax. En el mundo del drama judicial, algunos momentos nos, de Jan sin palabras. El caso de Penélope Soto no es una excepción. Siéntese mientras presenciamos esta comparecencia ante el tribunal, que pronto se convertiría en un espectáculo nacional. Penélope Soto cargos, 26 cargos, de posesión de Shanax. Todo comenzó en un día aparentemente ordinario, en la corte de circuito de Miami-Dade, donde Soto se encontró enfrentando cargos por posesión de Shanax. Penélope Soto está siendo acusada de posesión de Shanax, u... bars. No sé qué es eso. Barras de Shanax. De acuerdo. Mientras se desarrollaba el proceso, el juez, Jorge Rodríguez Chomat, interrogó a Soto, que actuaba como una Barbie, sobre su situación financiera. Cuando se le preguntó por el valor de sus joyas, en lugar de dar una respuesta seria, comparó su colección con la extravagante riqueza del rapero Rick Ross. Estaba claro que pensaba que todo era una broma. Juez. ¿Cuánto diría que valen sus joyas? No es una broma. Usted sabe que no estamos en un club ahora, Soto. Vale, murmurando. Juez. No estamos en un club. Habla en serio. Soto. Lo digo en serio. Me acabas de hacer... Juez. Veo que hablas en serio. Soto. Me acabas de hacer reír. Me acabas de hacer reír. Me disculpo, juez. Está bien. ¿Cuánto valen tus joyas? Soto. Vale mucho dinero. Ella continuó diciendo. Juez. ¿Como qué? Soto. Como Rick Ross. Vale dinero. Juez. Señora, ¿ha tomado algún tipo de droga en las últimas 24 horas? Soto. En realidad, no. Pero fue cuando el juez fijó su fianza en 10.000 dólares cuando se reveló la verdadera cara de Soto. Incapaz de contener su desdén, levantó el dedo corazón hacia el juez. Un acto de desafío que dejó a todos boquiabiertos. Mujer. Bueno, 5.000 en el primer cargo. Y luego, el resto, en bars. Juez. Adiós. Soto. Adiós. Juez. Vuelva, señora. Vuelva. Fue en ese momento cuando levantó su lazo. Juez. La cuenta 1 será de 10.000. Soto. ¿Lo dice en serio? Juez. Hablo en serio. Adiós. Vuelve otra vez. Tráela de vuelta. Poco sabía ella que sus acciones la llevarían a un karma instantáneo. El juez, Rodríguez Chomat, no perdió tiempo en responder a la conducta irrespetuosa de Soto. Inmediatamente, revocó su fianza y la condenó a 30 días de cárcel por desacato al tribunal. Juez. ¿Has dicho que me joda? ¿Ha dicho usted eso? Soto. Sí, señor. Juez. Oh, ¿dijiste eso? Lo encuentro en desacato criminal directo. 30 días en la cárcel del condado. Soto. De acuerdo. Está bien. El intento de Soto de socavar la autoridad del tribunal había fracasado y estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias. Brian Noble. A continuación, nos dirigimos a un tribunal del condado de Broward, donde el juez, John Hurley, está a punto de encontrarse cara a cara con un acusado irrespetuoso. Brian Noble, que se enfrenta a cargos de asalto con agravantes y violencia doméstica, también está a punto de experimentar una dosis rápida de karma instantáneo en la corte. Siéntate mientras vemos cómo se desarrolla esta dramática escena. Brian Noble. Cargos. Agresión con arma de fuego. Violencia doméstica. Brian Noble estaba en la sala del tribunal del condado de Broward, después de que la policía fuera alertada de un disturbio doméstico en su residencia. El juez Hurley no perdió tiempo en abordar el asunto en cuestión. Juez. Señor, se le acusa de agresión agravada con arma mortal. Violencia doméstica. Agresión. El tribunal encuentra causa probable, poco clara. Tras un examen exhaustivo de los hechos, el juez Hurley tomó una decisión que marcaría el curso de la vida de Noble. Ordenó que Noble fuera detenido sin fianza. Juez. Voy a ordenar que no esté en posesión de sus pistolas, armas, armas de fuego o municiones. El tribunal también va a revocar su fianza en 098502. CF. Ten se le va a mantener sin fianza, señor. Hasta nuevo orden de la corte. Gracias, Noble. ¿Estás bromeando? Juez. No, no estoy bromeando. Noble, visiblemente frustrado por la decisión del juez, murmuró en voz baja, llamando despectivamente al juez. Hurley. Juez. Así es la vida, Noble. Censurado. Juez. ¿Qué dijo? Wow, wow, tráelo de vuelta, traigan a ese tipo de vuelta. Tráiganlo de vuelta. Hombre. ¿Lo quieres de vuelta? Juez. Sí, lo quiero de vuelta ahora mismo. El juez Hurley no iba a dejar que el comentario irrespetuoso de Brian Noval quedara impune, incluso después de que se disculpara por sus palabras. El juez Hurley procedió entonces a declarar a Noble culpable de desacato al tribunal por su uso de un lenguaje despectivo. Le condenó a Sexty días de cárcel. Al ver que había sido condenado, Noval preguntó si podía retirar sus disculpas. Juez. Lo sentenciaré a Sexty días en la cárcel del condado de Broward. Gracias. Noval. ¿Puedo devolver el collo? Esto solo alimentó la ira del juez Hurley y sentenció a Noval a Sexty días adicionales en la cárcel consecutivos con la primera sentencia. Juez. Te voy a condenar a otros Sexty días consecutivos a los 60 días anteriores. Ahora tienes 120 días en la cárcel del condado de Broward. ¿Tiene algo más que decir? Muy bien, señor. Muchas gracias. Ha terminado. Ricky Baldwin. En el Tribunal Municipal de Providence, Ricky Baldwin, acusado de alteración del orden público, estaba a punto de sorprender a la sala. ¿Has presenciado alguna vez un drama judicial que te haya dejado sin palabras? Pues prepárate, porque Baldwin estaba a punto de hacerle saber al juez quién era el jefe. Ricky Baldwin. Cargos. Conducta desordenada. Nuestra historia comienza un fatídico día en la sala del juez, Frank Caprio. El acusado, Ricky Baldwin, se presentó ante el juez, acusado de conducta desordenada. A medida que el procedimiento continuaba, el comportamiento de Baldwin tomó un giro irrespetuoso. Baldwin. Llamadas de larga distancia ahora. Todavía no me han llamado. ¿Me entiende? Juez. Hágale una llamada de larga distancia, Baldwin. Sí. ¿Me entiende? No. Me acaba de dar diez días, ¿verdad? Juez. ¿Desea algo más? Eso es todo. ¿Ahora puedo irme? Juez. Quédate ahí. El juez tuvo la amabilidad de dejarlo ir hasta que lo amenazó. Cuando fue llamado de nuevo, comenzó a cuestionar la autoridad del juez Baldwin. Cuando termine contigo, vas a desear nunca haber hecho eso. Juez. ¿Qué dijo, sargento? Oh, tráelo aquí, tráelo aquí. Tengo abogados, su señoría. Juez. Acaba de decirme... Baldwin. Lo que quiera hacer, su señoría, hágalo. Baldwin se adelantó entonces a decir que iba a acusar al juez de doble incriminación. A pesar de los intentos del juez por mantener el orden, el comportamiento irrespetuoso de Baldwin fue en aumento. Juez. Lo tomo como una amenaza Baldwin. Doble incriminación. Juez. Quiero que se presenten los cargos apropiados contra él. Quiero que se presenten los cargos apropiados contra él. Por amenazar a un juez. Quiero ese cargo contra él. Quiero que se le detenga por ese cargo. ¿De acuerdo? Baldwin. Doble incriminación. Juez. Además, Baldwin. Doble enjuiciamiento. El juez Caprio lo acusó de desacato al tribunal por 21 días. Sahara Tabriz Fakir. Vayamos al tribunal superior del condado de Douglas, donde se desarrolla el asombroso caso de Sahara Tabriz Fakir. Fakir, acusada de asesinato, robo a mano armada y allanamiento de morada, mostró una flagrante falta de respeto ante el tribunal cuando se negó a cooperar con el juez, diciendo que Alá era su abogado. Por desgracia, estaba a punto de enfrentarse al karma por sus acciones. Sahara Tabriz. Fakir cargos. Asesinato, robo a mano armada. Robo con allanamiento de morada. Era un día como cualquier otro en el tribunal superior del condado de Douglas, Georgia. La sala estaba llena de expectación cuando la acusada, Sahara Tabriz Fakir, se presentó ante el juez. Nadie sabía que esta vista aparentemente ordinaria pronto daría un giro extraño. Juez. Se le acusa del asesinato de Jerry Franklin Wheeler. ¿Lo entiende? Fakir. En el tribunal masónico. Entiendo que… Entiendo que este tribunal es un tribunal maldito. Sí, lo entiendo. Juez. Ok, Fakir. Y si me estás juzgando y no eres temeroso de Dios, Alá se vengará de ti y de todos los demás. Aquí no teme a Dios. Entiendo que desde el principio, el comportamiento de Fakir estaba lejos de ser normal. En lugar de mostrar remordimiento o preocupación por los graves cargos a los que se enfrentaba, hizo una afirmación chocante sobre el propio tribunal. Pero el juez mantuvo la compostura y se tomó su declaración con calma. A medida que el proceso continuaba, el tema pasó a la representación legal y fue entonces cuando las cosas tomaron un giro aún más extraño. Juez. ¿Tiene usted abogado? Fakir. Alá es mi abogado ahora mismo. Él habla a través de mí. Juez. ¿Vas a conseguir un abogado? Fakir. Alá es mi abogado ahora mismo. Y si no me liberas, Alá se vengará de ti, como lo hizo en 2009. Cuando envió esa inundación. Solo va a empeorar. Estaba claro que la mentalidad de Fakir distaba mucho de ser racional y sus palabras eran cada vez más inquietantes. A pesar de los intentos del juez por informarla de sus derechos y de la opción de un abogado de oficio, Fakir se mantuvo firme en su creencia de que Alá era su última defensa. A pesar de las extravagantes afirmaciones y el comportamiento irrespetuoso de Sahara Tabriz Fakir, el juez mantuvo la compostura y declaró que ese día no se le concedería la fianza. Esto pareció enfurecerla. Fakir. ¿Por qué no puedo obtener una fianza hoy? Juez. No voy a considerar una fianza hoy. Fakir. ¿Por qué? Juez. Esto es solo una comparecencia inicial. Fakir. ¿Por qué? Juez. Porque va a tener que tener una audiencia para tener la fianza. A medida que aumentaba su frustración, dirigió su atención a un canal de noticias local que cubría la vista, criticándoles como miembros de un público incrédulo. Pero poco sabía que su actitud irrespetuosa y su falta de remordimientos volverían a perseguirla. Su caso llegó a juicio y fue declarada culpable de asesinato, robo a mano armada y allanamiento de morada y condenada a cadena perpetua, sin libertad condicional. Danta Wright. Tome asiento en el tribunal de primera instancia del condado de Washtenau, donde Danta Wright, de 18 años de edad, se encuentra en el tribunal para un acuerdo de sentencia tras su papel en la muerte a tiros del estudiante de secundaria, Jordan Klee. Pero lo que se desarrolló en la sala del tribunal superó las expectativas de cualquiera. Danta sonrió, se rió y sacudió la cabeza, mostrando una total falta de respeto por la gravedad de sus crímenes. Danta Wright. Cargos. Asesinato en segundo grado. Robo a mano armada. Conspiración para cometer robo a mano armada. Violación de arma de fuego. El 4 de octubre de 2016, un estudiante de secundaria llamado Jordan Klee fue víctima de un acto de violencia sin sentido, en un robo que salió mal. Los detalles de ese fatídico día dejarían a la comunidad incrédula. En la sala de vistas del tribunal del condado de Washtenau, se pedía justicia por la prematura muerte de Jordan Klee. Danta Wright, un acusado de 17 años, se presentó ante el juez, habiéndose declarado culpable de robo a mano armada. Conspiración para cometer robo a mano armada. Un delito grave de violación de arma de fuego y asesinato en segundo grado. Karen Klee, la afligida madre de Jordan, estaba de pie en el estrado, con la voz temblorosa por la emoción. Incapaz de dirigirse directamente a la sala, hizo que un funcionario de la fiscalía del condado de Washtenau leyera su sentida carta. Lloraba por el futuro que le habían robado a Jordan, por la risa y el amor que nunca volvería a experimentar. Pero en medio del dolor y las sinceras súplicas de justicia, el comportamiento de Danta Wright en el tribunal sorprendió a todos los presentes. En lugar de mostrar remordimiento o empatía, sonrió, rió y sacudió la cabeza, mostrando una total falta de respeto por la gravedad de sus crímenes. Sin saberlo, estaba a punto de recibir un karma instantáneo por sus actos. El juez David Swartz, visiblemente molesto por el comportamiento irrespetuoso de Wright, se planteó rechazar el acuerdo y proceder a juicio. Dejó claro que si era condenado por asesinato, Wright pasaría el resto de su vida entre rejas. Verte sentado, sonreír y reír y sacudir la cabeza como si no fuera gran cosa. Estoy muy tentado a decir que no voy a aceptar este acuerdo. Voy a aceptar este acuerdo. Vamos a ir a juicio y si te condenan por asesinato, irás a prisión por el resto de tu vida. Eso significa que morirás allí. Al final, el juez David Swartz tomó su decisión. Aceptó el acuerdo de sentencia, que encarcelaría a Danta Wright de 25 a 52 años. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de emociones, desde el dolor y la ira hasta el alivio y el cierre. Danta Wright escuchaba atentamente, con un gesto de comprensión en su rostro. El peso de sus delitos y las posibles consecuencias empezaron a calar hondo. Jeremy Christian. A continuación, nos dirigimos al tribunal de circuito del condado de Multnomah, donde está a punto de dictarse sentencia contra Jeremy Christian. Sus insultos racistas y antimusulmanes en un tren desencadenaron una tormenta de caos, con el resultado de la pérdida de una vida inocente, pero no se detuvo ahí. Amenazó a sus víctimas en la sala del tribunal, faltándoles al respeto no solo a ellas, sino también al juez. Sin embargo, estaba a punto de conseguir el karma instantáneo en la corte. Jeremy Christian Cargos. Dos cargos de asesinato en primer grado con agravantes. Un cargo de intento de asesinato. Era un día aparentemente normal en el tren ligero, Max de Portland, Oregon. Pero poco sabían los pasajeros que estaban a punto de presenciar un espantoso despliegue de odio y violencia. Se trataba de Jeremy Joseph Christian, un hombre cuyo corazón estaba consumido por una mezcla tóxica de racismo e ideología supremacista blanca. Cuando subió al tren, sus hoyos escrutaron a la multitud en busca de su próximo objetivo. Su mirada no tardó en posarse en dos adolescentes negros que simplemente se ocupaban de sus asuntos, inconscientes del peligro que les acechaba. Sin previo aviso, la voz de Christian retumbó en el vagón, profiriendo insultos racistas y retórica antimusulmana. En medio del caos, dos individuos, Taliesin Mirdin, Nam Kai Meche y Ricky John Best, se adelantaron para defender a las dos chicas que estaban siendo atacadas, plenamente conscientes del riesgo que corrían. Pero pocos sabían que sus nobles intenciones les conducirían por un camino de inimaginable tragedia. En cuestión de segundos, la ira de Christian se transformó en violencia. Con un cuchillo en la mano, lanzó un ataque frenético contra Nam Kai Meche y Best. Mika David Cole Fletcher quedó atrapado entre dos fuegos y también fue víctima de la ira de Christian, aunque no murió apunalado. Por desgracia, las vidas de Nam Kai Meche y Best se vieron trágicamente truncadas. Mientras tanto, Christian logró escapar del lugar, dejando atrás de sí un rastro de devastación. Pero no sabía que su libertad duraría poco. Fue detenido y el juicio de Jeremy Christian, un momento crucial en la búsqueda de la justicia, comenzó en enero de 2020. Sin embargo, Christian demostró lo poco arrepentido que estaba al amenazar con matar a otra de sus víctimas, mientras ella prestaba su declaración de impacto. ¡Maldita puta! ¡Maldita puta! ¡Jodiste todo mi sistema! ¡George Floyd! ¡George Floyd! ¡Debería haberte matado perra! ¡Debería haber matado tu culo de perra! ¡Todos saben que eres una mentirosa! ¡Todos saben que eres una puta mentirosa! Por su comportamiento rebelde, Christian fue condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. La Tasha Williams. Nuestro siguiente caso tiene lugar en un tribunal de Nevada, donde La Tasha Williams se encuentra ante el tribunal tras las acusaciones de que había amenazado a dos niños en un complejo de apartamentos de Las Vegas. Sin embargo, lo que se suponía que iba a ser un procedimiento judicial normal, se convirtió en una escena dramática que dejó a todos en la sala desconcertados. La Tasha Williams Cargos. Puesta en peligro de menores. Secuestro. Todo empezó cuando La Tasha se encontró ante un juez en un tribunal de Nevada, esperando su sentencia por un grave delito del que había sido declarada culpable. Cuando el juez anunció la duración de su condena, las emociones de La Tasha se intensificaron rápidamente. Se alteró visiblemente, y su voz resonó en la sala, mientras exigía al juez que reconsiderara su decisión. La tensión en la sala era palpable, y todos los ojos estaban puestos en La Tasha, mientras luchaba por aceptar las consecuencias de sus actos. Tengo hijos y... ¡Déjenme ir! ¡Tengo hijos y responsabilidades! ¡Que os jodan a todos! ¡Déjadme ir! ¡Hombre! ¡Vamos! Williams. ¡No! ¡Déjame ir! Pero lo que pasó después fue más allá de la imaginación de cualquiera. En un ataque de rabia, La Tasha se catapultó en el aire, envolviendo sus piernas alrededor del cuello de un marshal. La sala se sumió en el caos, mientras el alguacil luchaba por liberarse de su agarre. Fueron necesarios los esfuerzos combinados de cuatro alguacilés para sujetar finalmente a La Tasha, pero no sin que uno de ellos sufriera heridas leves en el proceso. Todo el incidente fue grabado y el vídeo se hizo rápidamente viral, dejando a los espectadores atónitos ante el escandaloso comportamiento que se desarrolló ante sus ojos. Fue un momento que puso de manifiesto las consecuencias de las emociones descontroladas y la importancia de mantener el decoro en la sala. Además, las acciones de La Tasha tuvieron graves consecuencias para su propio caso. En lugar de suscitar compasión o indulgencia, su comportamiento irrespetuoso no hizo sino agravar la gravedad de los cargos. Demostró que, por muy fuerte que uno se sienta respecto a su situación, recurrir a la agresión y la falta de respeto no cambiará el resultado e incluso puede empeorarlo. Melissa Hardwick. Nuestro siguiente caso se desarrolla en el Tribunal de Familia del Condado de Wayne, donde una mujer convirtió la sala del tribunal en el escenario de una escena dramática. Todo empezó durante una acalorada vista en la que Melissa Hardwick, una mujer de Kentucky, se enfrentaba a una denuncia por violencia doméstica presentada por su marido, del que estaba separada. Pero nadie sabía que este drama judicial estaba a punto de dar un giro impactante. Melissa Hardwick. Cargos, violencia doméstica, amenazas terroristas, en tercer grado, intimidar a un participante en el proceso legal, resistencia a la autoridad. Nadie sabía que una escena dramática estaba a punto de desarrollarse cuando la audiencia que involucraba a Melissa Hardwick se calentó. Hardwick, una mujer de Kentucky, se enfrentaba a una denuncia por violencia doméstica presentada por su marido, del que estaba separada. Al iniciarse el procedimiento, la agitación de Melissa era palpable. No pudo contener sus emociones y empezó a interrumpir al juez, incluso antes de que éste pudiera pronunciar algunas frases en su testimonio. El juez le advirtió que cualquier interrupción resultaría en desacato al tribunal. Pero Melissa se negó a retroceder. Señorita Hardwick, ¿se le considerará en desacato a este tribunal si sigue interrumpiendo? Haciendo caso omiso de la advertencia del juez, Melissa continuó, interrumpiendo el procedimiento, alegando que no había hecho nada malo. Hardwick, no he hecho nada a este tribunal, no le he hecho nada. Juez, está bien para ser arrestado por desacato al tribunal. Usted servirá diez días por desacato al tribunal. Su comportamiento irrespetuoso fue en aumento, e incluso intentó arremeter contra el juez. El caos se desató cuando los agentes de seguridad se apresuraron a retenerla, impidiéndole llegar hasta el juez. Pero el desafío de Melissa no terminó ahí. Empeoró las cosas amenazando al juez, sin saber que esto podría acarrearle otros cargos y posibles penas de cárcel. La sala del tribunal quedó en estado de shock al presenciar esta muestra sin precedentes, de falta de respeto y agresividad. Finalmente, los agentes de seguridad consiguieron sacar a Melissa de la sala. Las consecuencias de las acciones de Melissa fueron graves. Fue condenada a 120 días de cárcel por desacato al tribunal. También se enfrentaba a otros cargos, como amenazas terroristas, intimidación a un juez y resistencia a la autoridad. En lugar de más tiempo en la cárcel, Melissa recibió cinco años de libertad condicional, una evaluación obligatoria de salud mental y cursos de control de la ira. Fue una llamada de atención para que abordara su comportamiento y buscara ayuda para evitar nuevos incidentes. Alan McCarthy. A continuación, nos dirigimos a un juzgado del condado de Bolusia, donde Alan McCarthy compareció para una vista previa al juicio, tras una amenaza que hizo a un juez. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando McCarthy se puso irrespetuoso y empezó a hablar de más. Sin saberlo, estaba a punto de recibir un karma instantáneo por su mal comportamiento. TRECARTY. CARGOS. Dos cargos de amenazas o extorsión. Dos cargos de corrupción por amenazas contra un funcionario público. Todo comenzó con una llamada a las comunicaciones de la oficina del sheriff del condado de Bolusia. Al otro lado de la línea estaba McCarthy. En un ataque de ira, McCarthy desató un torrente de amenazas e insultos, dirigidos específicamente a un juezal que creía, erróneamente, que le había quitado a sus hijos, en un caso de custodía de menores. Despachador. Señor, ¿qué está pasando? McCarthy. ¿A quién mierda la ma? Señor. Perra estúpida. ¿Dónde está tu juez, Warren? ¿Vas a traer a esa perra esposada? Y voy a ejecutar ese hijo de puta en la puta calle. Te hago saber que voy a dispararle a esta perra. Me vas a dar a mis hijos. Sin que McCarthy lo supiera, su llamada había sido rastreada y los detectives lo identificaron rápidamente como el autor de la llamada anónima. No perdieron tiempo en detenerlo, acusándolo de amenazar de muerte a un juez. Ahora, un año más tarde, McCarthy se encontró frente a un juez diferente, frente a un juicio por sus acciones. McCarthy, sin embargo, no tenía intención de mostrar ningún respeto o remordimiento. Interrumpió el juicio con sus arrebatos, lanzando comentarios ofensivos e insultos al juez que presidía. Estaba claro que no respetaba la autoridad del tribunal. McCarthy. ¿Quiere quitarme a mis hijos? ¿Y actuar así? Jódete, no está claro. Juez. Holly. Asegúrate de anotar lo que digo. Juró el... McCarthy. ¡No! ¡No he prestado juramento! A pesar de las repetidas advertencias del juez, el comportamiento irrespetuoso de McCarthy persistió. Continuó perturbando el juicio, mostrando una total indiferencia por la gravedad de la situación que tuvo que ser arrastrado fuera de la sala de audiencias. Tras sólo 30 minutos de deliberaciones, declararon a McCarthy culpable de todos los cargos. Fue condenado a 20 años de prisión y 10 días más por una serie de improperios que estuvieron a punto de hacer que le taparan la boca con cinta adhesiva. Bass Webb. Nuestro último caso se desarrolla en el tribunal de distrito del condado de Bourbon, donde Bass Webb comparece ante un juez de Bourbon acusado de dos cargos de intento de asesinato. Desgraciadamente, el comportamiento irrespetuoso de Webb hacía la ley y los que la defienden le llevó a su propia caída. Siéntate mientras profundizamos en este caso y averiguamos cuál será el veredicto del juez. Bass Webb. Cargos. Dos cargos de intento de asesinato. Nuestra historia comienza en París, Kentucky, donde un hombre de 30 años, llamado Bass Webb, se encontró en el centro de una serie de acontecimientos impactantes. Webb fue acusado de dos cargos de intento de asesinato. Pero la historia no empieza ahí. Comienza con un vídeo de vigilancia grabado en el exterior de una cárcel local, que capta un momento que sentaría las bases del comportamiento irrespetuoso y violento de Webb. El vídeo muestra a Webb, un ex recluso que había cumplido tres meses de condena por agresión, acelerando su coche hacia dos empleados de la cárcel. Uno de ellos logró salir a tiempo, pero el otro no tuvo tanta suerte. El vehículo de Webb lo inmovilizó contra la pared, causándole lesiones graves. Webb compareció por primera vez ante la juez Vanessa Dixon. Fue aquí donde su comportamiento irrespetuoso pasaría a primer plano. La juez Dixon, que conocía personalmente a los dos empleados de la cárcel a los que se dirigió el vehículo de Webb, decidió recusarse del juicio. Pero antes de que pudiera terminar de informar a Webb de su decisión, éste mostró una total falta de respeto escupiendo a la juez. Este escandaloso acto de desafío dejó atónitos a todos los presentes en la sala. Juez, acúselo. Incluso mientras estaba en la cárcel, a la espera de juicio, continuó causando problemas sellando aún más su destino. El violento arrebato de Webb no pasó desapercibido y fue condenado a 15 años de prisión. Pero esto fue sólo el principio de las consecuencias a las que se enfrentaría por sus actos. Por su intento de atropellar a los dos empleados de la cárcel, Webb fue declarado posteriormente culpable de los cargos que se le imputaban, lo que añadió 37 años a su condena. Mientras estaba encarcelado, Webb se enfrentó a cargos por el asesinato sin resolver de una exnovia. Como resultado, fue condenado a otros 50 años de prisión, lo que consolidó aún más su posición como individuo peligroso y sin remordimientos. Cinco años después, Buzz Webb compareció ante el tribunal por el asesinato de otra novia casi una década antes. ¿La sentencia? Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Estas historias de 10 acusados que obtuvieron un karma instantáneo en los tribunales sirven como escalofriante recordatorio de las profundidades de la depravación humana, incluso cuando se equivocan. Para ver más vídeos increíbles como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te estaré esperando.